Sentí al ver que tu pueblo no te amaba ¿Qué voy a hacer? Pensaba él ¿Qué voy a hacer? Se escuchó un viento recio que rompía las peñas Pero no eras tú Luego un terremoto que estremece el monte Y tampoco eras tú Después de esto te han fuego que quemaba todo Y tú no estás ¿Dónde estarás Señor Jehová? Aleluya ¿Dónde estarás? Acá conmigo En el siglo posible Tú llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte reinó La quietud No fue en el viento recio Tu fue en el fuego Y en el terremoto Fue en el siglo abasible Que llegaste Repítalo una vez En el siglo abasible En el siglo abasible Tú llegaste, llegaste Cuando en todo aquel monte reinó La quietud La quietud La quietud No fue en el viento recio Aleluya Esa es la más fuerte Esa es la más fuerte Aleluya Qué bueno es el Señor Créanme hermanos Cuando yo Cuando el Señor Me puso el sentir De predicar Sobre este contexto Bíblico Yo no recordaba Que cantaba No, no, no